Pues mira, el mismo espíritu del año Galdós, el año pasado, que la comunidad me encargó ser el director artístico del año Galdós, y pensé, bueno, vamos a ver, transitamos por las novelas conocidas, Fortunata y Jacinta, Misericordia, o, bueno, hay que leérselo todo, y en el caso de Galdós, fíjate, y me encontré en el caso de Galdós, bueno, pues ese mismo año, del año 20, en Le Figaro, en Francia, el crítico literario, un día me llamó un amigo y me dice, lee, lee Le Figaro lo que ha dicho el crítico, decía, estamos en el año Galdós, no conocía Torquemada, y me he encontrado un texto que posiblemente sea uno de los mejores avaros del mundo. Y dije, hay que montarlo, ¿por qué? Porque hay que montarlo, porque es un grandísimo texto, el mismo espíritu con Emilia Pardo Bazán, leer Los Pazos de Ulloa, La Tribuna, La Madre Naturaleza, perfecto, grandísimos, y animo a la gente a que lo lea, pero de repente me encontré una novela corta, publicada en 1911, que dije, no es posible, que es la primera novela europea escrita por una mujer en Europa. Bueno, esto ya es motivo, y ella, que fue polemista y que siempre decía, muchos años antes de publicar La Gota de Sangre, cada vez que aparece un crimen en prensa, quiero saberlo todo, porque, y a los españoles, que somos los que leíamos en ciertos años el caso y tal, nos gusta mucho un crimen, y mirad los telediarios, ¿no? Bueno, pues Doña Emilia había escrito una novela única, donde con Conan Doyle le decía, mira, no me termina de llenar tú Sherlock Holmes, le veo demasiado perfecto, demasiado héroe, sabe todo, sabe incluso más que la policía. A mí me gustaría que fuera más amateur, que fuera un hombre que por las circunstancias y por las peripecias le llevaran, como luego va a pasar con el padre Brown y tantas mujeres y hombres detectives, pero que empiezan no siendo profesionales. Esta historia que nos cuenta, dije, es la obra de teatro, y luego, no nos engañemos, la obra se desarrolla en dos sitios, en el diván de un psiquiatra, y en un teatro, el psiquiatra le dice algo maravilloso, viaje, conozco Europa entera, mujeres, mire usted qué tal, bueno, explore almas, ¿cómo que explore almas? Y dice una frase fundamental, no hay vida humana sin misterio. Y esa noche que va a la consulta del médico, se va al teatro, al teatro Apolo, y ahí le sucede una historia alucinante, una historia que dices, le insulta a este señorito madrileño, diletante, deprimido, le insulta a alguien, pero bueno, esto... Entonces, esa peripecia, ese calderonianismo que hay en la obra, cae la vida sueño, por ahí latiendo, ¿no? Unido, bueno, luego se encuentra un cadáver al lado de su casa, bueno, todas esas circunstancias, sobre todo la del teatro, dije, hay que montarlo.